El día nació para la consagración de Ecuador, porque fue el día en que Ecuador le gana a Costa Rica 3 a 0. Goles de Carlos Tenorio, de Tim Delgado, de Iván Caviedes. Alguien filtró la información de que era mi cumpleaños ese día. Carlos Tenorio me dedicó su actuación y su gol. El día nació para la consagración de Ecuador, porque fue el día en que Ecuador le gana a Costa Rica 3 a 0. Goles de Carlos Tenorio, de Tim Delgado, de Iván Caviedes, los tres mosqueteros del gol que en ese mundial nos pusieron en octavos de final. Llegamos al estadio, el partido arranca y por ahí mismo Ecuador, ¡ping! Le mete el primero, Jaime Caviedes. Después Carlos Tenorio, después Tim Delgado. Y después vino una alegría indescripible. Pero antes, como yo estaba haciendo borde de campo para la cadena, se produjeron estas anécdotas. Ecuador estaba ya ganando, pero ganaba 1-0. Jaube Scorps, descontable. Y atacaba a Costa Rica y se aliba con todo. En una de esas, el tiempo transcurría. Ecuador estaba más cerca del segundo gol, pero Costa Rica también estaba cerca del empate. Y en una jugada, estaba el conde, el arquero de Ecuador, y lo jaulean. Y ella se iba a levantar para reanudar el juego. Y yo le grito al borde del campo, ¡quédate tirado, loco! ¡Pierde tiempo! ¡Quédate tirado! ¡No te levantes! Y me alcanza a ver el conde, el arquero de Ecuador, y me hace con el ojo así. Y justo ahí sí ya, con lo que le dije fuertemente, que había un fotógrafo de Costa Rica y todo, se reyeron. Se hace el golpeado, y creo que quemamos un par de minutos. Que luego de que se reanuda, clavó a Ecuador el segundo y por ahí mismo el tercero. Yo estaba al borde del campo, y el delegado de la FIFA me dice, a ver, ¿tú eres periodista o eres hincha? Le digo ambas cosas. En este momento ambas cosas, porque Ecuador está clasificando por primera vez a octavos de final. Entonces se ríe ya, está bien. Pero te voy a pedir algo, no te levantes. Así Ecuador meta 10 goles, no te quiero ver celebrando los goles, no te quiero ver moviéndote ni alzando los brazos. Te me vas a moderar, no quiero quitarte la acreditación. Tranquilo, ya está el triunfo logrado, y voy a seguir aquí. Pero, qué frustración le digo, pero te entiendo en tu posición de delegado de FIFA en el borde de campo. Termino el partido y ahí sí fue una locura. Nos abrazamos, y como ya alguien filtró la información de que era mi cumpleaños ese día, Carlos Tenorio me dedicó su actuación y su gol. Imagínate la emoción que sentí. Si Ecuador fuera un jugador. Si tenemos que hacer una camisa... El partido que tú recuerdas que lo tuvo todo. En contra de Inglaterra. A los pocos... Una vez que ganamos a Costa Rica y perdimos con Alemania, nos tocó enfrentarnos ya en octavos con Inglaterra, en el estadio de la ciudad de Stuttgart. Y allí en el primer minuto o primeros segundos del partido, un contragolpe que donde no la toca Cole era el gol de Ecuador. Y probablemente hasta hubiéramos ganado a Inglaterra y clasificábamos ya a cuarto. Para ti, ¿cuál es el mejor mundial de todos los tiempos? Siempre el mejor mundial es el último. Porque si no, entonces estamos retrocediendo. Una imagen de un mundial. ¿Cuál fuera esa imagen? Milardo llorando en los camerinos de Argentina y llorando desde el túnel cuando ya anota el tercer gol Burruchaga. Julio Grondona llorando, abrazado con Milardo y yo al lado de los dos. El jugador que lo tuvo todo. Maradona en el Mundial de México 86. Fue una cosa arrasadora. En este Mundial de Qatar va a ser el Mundial de quién? De los cómodos. Porque salen del hotel, tienen un estadio al lado derecho. Ruedan adelante del hotel, tienen otro estadio. Van hacia la izquierda del hotel, tienen otro estadio. Y luego en la parte de atrás del hotel tienen el cuarto estadio. Y pueden ver el mismo día tres o cuatro partidos. Nosotros para cubrir un partido tenemos que viajar en tren ocho horas de Roma a Milano. Tenemos que viajar en avión en el Mundial de Francia 98, de Marsella a París. Los grandes cambios te llevan más lejos. Confía en ti y cambia ahora. Nuevo Changán CS35 Plus. Diseño interior refinado y sólido. Pantalla Reflect Touch más radio LCD 10 pulgadas. Amplio maletero. Aro Rin 17. Visítanos en nuestros concesionarios. Changán Auto. Calidad sin rivales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De vez en cuando se me inflama el estómago, siento dolor en la panza y me cuesta ir al baño. El doctor me dijo que tenía intestino sensible, por eso me recomendó QG5. QG5 es un producto de origen natural indicado para aliviar los síntomas del intestino sensible. QG5 alivia los 5 síntomas del intestino sensible.